Yo traigo peso, yo no me gusta enamorar Dano dinero pa' gastar con mis amigos Pero en la escantina no me gusta panquerear Ay, en el baile toiditos me conocen Ay, en el macabén voy a gozar del amor En San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré, no me va a aplaudir Ay, en el baile toiditos me conocen En Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una pochita Tendrá quien me hace que duele el corazón Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa Son puros nerviosos tuyos Porque yo no he visto nada Así dirige a mi hermano Para que hiciera confianza Sabia que estaba rodeado el intercetado de llamada No entraron Eso pude comprobarle cuando ellos van Cuando ellos van yo ya vengo También yo fui comandante Los polvos de estos caminos Los polvos de estos caminos Los polvos de estos caminos Que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando me vaya te advierto Que te hace quedar llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Ya vi de mi alma Ya estoy aquí Vine a cumplir Pero te ofrecí Pero anda y piéntame Fuiste infiel Me traicionaste Mala mujer Ya regresamos Que la verdad es entonces